Gente, ¿cómo les va? Bienvenido a otro video en el canal. Hoy les traigo una de las placas de video más caras que el dinero puede pagar. Vamos. Gracias por ver el video. 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 ¿Sí? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Sí? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Sí? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Sí? ¿Sí? Así que nada, gente. ¿Sí? 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 ¿Qué? ¿Sí? Los hijos han sido salvados. Los hijos han sido salvados. ¿Puedo ir a casa ahora? Sí, Ros. Creo que es suficiente para un día. Aquí. Me voy a ir. Hey. Boris. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Bueno gente y este fue el review, el unboxing de esta 5500 XT de ASUS la tuve gaming una preciosura de placa de vídeo gracias por ver el vídeo nos vemos en próximos vídeos en próximos contenidos del en la y compartan suscríbanse en todo lo que nos sirve si así que tenemos más contenido como esto también de gracia son una computación